La lección de la vida La lección 101 La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad La verdad es que el concepto de felicidad en muchos casos genera la idea de ser feliz genera como culpa El pensar o el decir y expresar soy feliz no lo voy a decir no voy a pensar mal O no voy a decirlo porque me sabe mal decir que estoy feliz, que me siento feliz Pues aquí dice que la voluntad de Dios es perfecta felicidad Esa es la voluntad Hemos hablado en otras ocasiones de voluntad La voluntad es un poder infinito, la voluntad es tu capacidad de decisión ¿Tu voluntad cuál es? decíamos, ¿verdad? ¿Qué decides? ¿Felicidad o infelicidad? Jamás se te puede negar la felicidad Porque esa es la voluntad de Dios Si eres infeliz es porque esa es tu voluntad ¿Cómo puede ser mi voluntad sentirme mal? ¿Cómo te atreves a decirme esto? Estas lecciones nos dicen esto De esta manera tan amorosa, tan clara, tan directa Y qué maravilla es aceptarlo Qué maravilla es si tú has llegado a vivir el decir No me siento feliz Y es mi voluntad no sentirme feliz Eso es lo más grande que hay Estás comprendiendo, estás viviendo, estás experimentando Estás aceptando tu libertad, estás aceptando ese poder infinito Que eres Cada vez que no te sientas feliz Di, es mi voluntad no sentirme así Y entonces recobrarás la cordura Te iluminarás en ese momento ¿Por qué? Porque verás como al final se trataba de ti De una decisión De o bien sostener la ilusión o aceptar la verdad Si la voluntad de Dios es perfecta felicidad ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no experimentarla? ¿Por qué sentirnos culpables? Y recuerdo un caso de una compañera Que tenía una relación Ella y su marido muy afectiva Y falleció su marido Y entonces ella En este sendero En esta vivencia Con sus ires y venires Empezó a sentir a los pocos meses Una felicidad Una plenitud Un sentirse arropada Acompañada ¿No? Como que no había desaparecido nada Verdadero Que solamente la carcasa La forma Empezó a sentirse feliz Al poquito tiempo Y me decía que no podía expresarlo Que la gente no lo entendía Que la juzgaba por ello Que le decía Es que no le había querido Que si era feliz ahora Es porque no lo había querido Es como No te permitas ser feliz No, no, no Vive el luto Vive el duelo Vive el sufrimiento Porque es así ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Y cómo vas a mostrarte feliz? Que culpa más grande, ¿no? Creer que la felicidad No es la voluntad de Dios Creer que hay justificaciones reales Para no sentirte feliz Entiendo que esto es grande Entiendo que esto es Parte importante de este proceso De libertad Hemos dicho que la salvación Es tu única función aquí Y es necesario salvarte De la infelicidad De comprender ¿Y cómo me salvo de la infelicidad? ¿Cómo me libero de la infelicidad? Reconociendo que es tu decisión No hay otra manera En una de las lecciones anteriores Decíamos Que la salvación O la culpabilidad Si no es de las anteriores De las siguientes La salvación y la culpabilidad Están en tu mente, ¿no? Gracias a que la culpabilidad Estén en tu mente Puedes deshacerla Pues la infelicidad es lo mismo Está en tu mente La decides tú Puedes deshacerla Así que ¿Qué decides? Decides cuando te sientes mal Saber que es tu voluntad Y respetarte ojo por ello Y amarte por ello Es digna de ser vivida también Todo pensamiento es digno de ser vivido Pero desde este lugar de conciencia No atraparte por él Vivirlo, respetarlo, sentirlo Abrazarlo Pero saber que eres libre de ello Saber que lo sostienes Saber que lo decides Comprender la fuerza Que le dábamos al pensamiento Y comprender Que al contemplar este pensamiento No soy este pensamiento Este pensamiento no significa nada Era un pensamiento de ataque Para poder perdonarlo Entonces No hay esfuerzo Simplemente hay Hacer las paces contigo Pero que importante es saber Que tu felicidad Está justificada Está justificada Porque es la voluntad de Dios Porque es el propósito de la vida Es el sentido de esto ¿Cómo no va a estar justificado? ¿Cómo sentirnos mal? Expresar nuestra felicidad ¿Cómo sentirnos mal? Decir Que me siento bien Aunque esto Haya pasado Porque ya no veo el aunque este Ya no veo el esto Porque la voluntad de Dios Es perfecta felicidad Y eso también es mi voluntad Es el punto en el que nos encontramos Es esa tu voluntad Así que date cuenta Lo arraigado que está El tema de la infelicidad Lo arraigado que está En el día a día ¿Cómo vas? Tirando Bueno A lo mejor va todo de maravilla Pero no dices de maravilla Y des tirando Luchando Pero no estás luchando Estás bien Estás trabajando Tienes esto ¿Por qué hacer tan Tan grande la infelicidad? ¿Por qué? Bueno y sí Pero oye No soy plenamente feliz O soy abundante Vivo en abundancia Pero no, no Mira el otro es más Me falta a mí esto Ya pero no tengo esto Nos sentimos mal Expresando nuestra abundancia Nos sentimos mal Expresando que Nuestra vida va bien Que soy amado y atendido Estoy feliz Nos sabe mal O Sientes envidia Esta es la otra contrapartida ¿Sientes envidia Cuando al otro le va bien? Mira este Que feliz es Mira este Cuanto tiene Mira este Que abundante es Y este ¿Quién se cree? ¿Sabes qué? Que estás otra vez Diciendo Que la felicidad No es digna de ser vivida No es la voluntad de Dios Justificas No, no Mira este Pues algo habrá hecho La infelicidad Es lo real Así que yo creo que hoy En esta lección Es hacer las paces Con esto Expresar tu felicidad Está bien Todo el mundo busca esto Porque todo el mundo es esto Este es el regreso a la casa A la casa Al hogar De uno mismo Es la voluntad de Dios Y no existe otra voluntad Más que la de Dios Si su voluntad es Que su hijo sea Perfectamente feliz He de serlo ahora No mañana No cuando comprenda Ni lea este libro No hay libro que leer No hay lecciones que hacer No necesitas lecciones Necesitas comprender Que la felicidad se encuentra ahora Y que cuando tú decidas sentirla La sentirás ¿Por qué motivo? Porque has decidido sentirla Ahora Y comprenderás la fuerza De la hora Comprenderás Que todo está ahora Comprenderás Que todo Solo era una decisión O pensar en ilusiones O ser feliz ahora Pero qué respaldo Más amoroso ¿Verdad? Saber que es la voluntad de Dios Saber que tienes un padre Que te ama Saber que estás sostenido En su mente Saber que la vida Que estás siendo pensado Que estás siendo amado Y sostenido Que eres uno en él Que todo está cuidadosamente Mantenido para ti Sostenido para ti Ordenado para ti Qué alegría Saber que la voluntad de Dios Es mi perfecta felicidad Entonces nos quedamos nuevamente Con esta pregunta ¿Es tu voluntad también Que así sea? Claro que sí Claro que sí Aquietate Siéntelo Y disfrútala Disfrútala Exprésala No con la palabra No Con la palabra no Con tu sentir Con el brillo de tus ojos Con tu sentir Así que bueno Que hoy Se haga la voluntad de Dios Y la tuya Como siempre Como cada día Como cada hora Como cada segundo Nos vemos en la siguiente lección ¡Suscríbete al canal!